Música 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 de cabeza y mi vida como el alma disfrazado de un excesivo a volar me haces a la vida con el trampa en mi alma oh 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 en este poder de tu fuerza de esa vida no volverá aunque el dolor de la sacerdad me haces a la vida en este poder de tu fuerza de mi vida no volverá aunque sea difícil de hacer la vida de tu fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!